Amigos, estamos en este momento aquí en el barrio Simón Bolívar, comunidad de condición vulnerable sobre el anillo vial. En alianza con la Universidad Simón Bolívar, la Facultad de Derecho, Consultorio Jurídico, estamos llevando a cabo con manantial esta brigada de bienestar animal. Estamos complacidos porque la comunidad ha sido muy receptiva. Se les ha hecho ya un taller pedagógico sobre tenencia responsable y esto es verdaderamente admirable. La gente como se ha abocado a traer todas sus mascotas para poderlas atender. Estamos muy contentos al respecto. Estamos haciendo esto hoy día sábado para que la comunidad pueda converger, venir a atender a sus animalitos. Se está desparasitando, se le está haciendo ingesta de vitaminas, se le está dando corte de uñas. Gracias a la Defensa Civil Colombiana, al Coronel Fernando Sandoval Sánchez, nuestro amigo, por la colaboración de su personal aquí presente para colaborarnos. Los jóvenes de la universidad están entregando también alimento concentrado. Se está haciendo nota de cada detalle, de nombre. Y estamos haciendo un labor verdaderamente admirable. Gracias a todos por el apoyo, por la compañía. Esperamos que todos estos eventos se lleven a todo rincón, todo rincón en especial de comunidad en condición deprimida, para poder atender a los animalitos. Gracias.